hola gente de youtube tenemos aquí un problema muy común que se presenta en teléfonos de marca zt motorolas alcatel lanix etcétera resulta que su teléfono no se golpeó no se mojó la batería estaba funcionando perfectamente y ustedes inclusive apagaron correctamente su teléfono no instalar una aplicación nada por el estilo cuando repente pues al momento de querer encender su teléfono sólo no quiere aprender y lo conectan a la corriente eléctrica y solamente marca un foquito un pequeño led es el que aparece en lo que aprende nada más y mi teléfono su teléfono no quiere de plano arrancar no quiere iniciar voy a darles en este pequeño vídeo que estoy haciendo ahora sí que las causas el por qué sucede esto y así mismo las posibles soluciones se las voy a explicar es un vídeo explicativo bueno gente esto sucede comúnmente porque si bueno tengan en cuenta que si su si ustedes no mojaron su teléfono no lo golpearon su batería está en perfectas condiciones y de repente solamente les aparece este pequeño foquito entonces significa que su teléfono tiene una desprogramación en el procesador es el cual por ejemplo ese tipo de procesadores se desprograma lo que es el procesador media tech también suele desprogramarse como que ese tipo de procesador procesador hace que no guarden muy bien la lectura del software en la lógica y es por eso que tiende a desprogramarse se daña el sector de arranque lo que es el bot entonces ahí tienen que le recomiendo mucho que traten de recargar el software intenten recargando el software a su teléfono recuerden que esto va por marca y modelo para que puedan conseguir en internet el software a su teléfono cuando lo encuentren lo ubiquen así mismo deben de investigar cómo flashear cómo cargarle esa software a su teléfono y obviamente algunos teléfonos algunas marcas inclusive tienen mucho riesgo al momento de intentar la carga de software ya que el teléfono o se repara o se muere repito o se repara o se muere entonces aquí una aclaración si su teléfono todavía lo tienen dentro de garantías le recomiendo mucho y es mejor que lo lleven a garantías así la empresa determine lo que procede pero si ustedes ya no tienen teléfonos dentro de garantías su teléfono ya está fuera de garantías entonces no hay de otra más de que intentar recuperar su teléfono haciendo los procesos que les he dicho recargando el software cuando ustedes se encuentran con esta cuestión del foquito de LED es porque el sector de arranque pues está dañado porque así como está ni siquiera ni siquiera entra al modo de recuperación e intentar hacer un reseteo un hard reset a su teléfono y tratar de solucionar el sector de arranque no aquí de plano el sector de arranque está dañado lo que es el bot está criado su teléfono y pues obviamente se soluciona muchas de las veces cargando el software otras veces no queda pero repito deben de intentar flashear o recargarle el software a su teléfono en este caso gente es un teléfono ZT Blade L210 como ustedes aquí aprecian el modelo ZT Blade L210 y este teléfono pues como ustedes vieron pues no está muy antiguo es un teléfono que todavía se sigue vendiendo en el mercado que todavía está en las vitrinas de Telcel de las tiendas sin embargo ya está presentando problemas es por eso que yo también les recomiendo desde luego que eviten comprar estas marcas pero obviamente ¿verdad? obviamente tienen su garantía por eso les digo que si tienen garantía hagan válida la garantía la empresa claro que son responsables y tendrán que darle atención a este tipo de fallas cada operador, cada compañía les da su tiempo de garantía por ejemplo aquí en México en Telcel les está dando hasta un año de garantías en teléfonos no sé cuál les dieron a ustedes, cuál les prometieron pero sí deberían de hacer eso gente si su teléfono está dentro de garantías pues a garantías y si de plano está fuera de garantías pues a intentar la reparación del software recuerden que cada modelo cada marca pues se flasea se recargará diferente el software a su teléfono ahora sí que ya deben de investigar por separado pero esas son las causas principales gente ¿sale? bueno gente nos vemos y saludos a todos y no olviden suscribirse al canal ¡Ánimo! y no olviden suscribirse al canal